Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo bueno, vamos a tocar hoy el tema de cálculos combinados con raíces y presta atención porque a veces no nos podemos acordar todas las raíces de memoria y por ahí te voy a dar un par de trucos por lo menos para que puedas resolver cuando las raíces son de números grandes y que por ahí no nos acordamos de memoria bueno, a ver, por ejemplo, vamos con el primero 7 más la raíz cúbica de menos 64 bueno, dos cosas primero, la raíz cúbica de un número negativo da negativo ¿qué es buscar la raíz cúbica de 64? es buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de 64 viste que si vos haces 2 por 2 por 2 te da 8 o sea, la raíz cúbica de 8 es 2 3 por 3 por 3 te da 27 o sea, la raíz cúbica de 27 es 3 pero si haces 4 por 4 por 4 te da 64 claro, 4 elevado al cubo 4 elevado a la tercera potencia da 64 bien, la raíz cúbica de 64 es 4 ¿por qué? porque 4 por 4 por 4 da 64 bien, acordate que la raíz cúbica de un número negativo da negativo así que aquí nos quedaría 7 más... ¿cuánto dijimos que la raíz cúbica de 64? te lo vuelvo a repetir es 4, ¿por qué? porque 4 por 4 y por 4 o sea, 4 al cubo es 64 bueno, entonces y esto da menos 4, ¿verdad? porque dijimos que la raíz cúbica de un número negativo daba negativo bueno, sigamos un signo positivo jamás le va a cambiar el signo al número que está dentro del paréntesis o sea que aquí nos queda 7 restado 4 bueno, y 7 restado 4 es ni más ni menos que el número 3 ahí quedó resuelto el primer ejercicio acordate 64 su raíz cúbica es 4 ¿por qué? porque 4 por 4 es 16 y por 4 es 64 ¿vamos a otro ejemplo? bueno, acá nos aparece la raíz cuadrada de 169 la raíz cuadrada es... vos tenés que buscar un número positivo acordate de esto cuando hablamos de raíces cuadradas buscamos números positivos que multiplicados por sí mismos den erradicando a ver, por ejemplo uno se acuerda hasta donde se acuerda, ¿no? por ejemplo, 9 por 9 da 81 o sea, la raíz de 81 es 9 10 por 10 da 100 la raíz de 100 es 10 la raíz cuadrada, ¿no? 11 por 11 es 121 la raíz cuadrada de 121 es 11 12 por 12 es 144 la raíz cuadrada de 144 es 12 y 13 por 13 es 169 la raíz cuadrada de 169 es 13 ¿por qué? porque 13 por 13 da 169 bueno, entonces la raíz cuadrada de 169 es 13 acordate que siempre buscas un número positivo que multiplicado por sí mismo te dé el radicando eso lo hacemos con las raíces cuadradas buscamos un número positivo porque también menos 13 por menos 13 también da 169 pero la raíz de 169 no es menos 13 es 13 por eso te digo buscas siempre un número positivo que multiplicado por sí mismo de el radicando 13 por 13 da 169 por eso la raíz cuadrada de 169 es 13 y a esto que restarle 8 bueno, si al 13 le restamos 8 ¿cuánto nos da? 5, ¿no? ah, está, está media la tiza está media rebelde pero bueno, 5 ahí tenemos el segundo ejemplo terminado ¿vamos por otro? bueno, sigamos a ver tenemos raíz cuadrada fíjate que la raíz cuadrada es de índice 2 no se coloca el 2 no habituamos con colocar el 2 ¿ves? aquí hay un 2 que no cuando no lo obtenemos cuando vos no ves nada es raíz cuadrada es raíz cuadrada bueno creo que te lo dije antes la raíz cuadrada de 121 es 11 ¿por qué? porque 11 por 11 da 121 bueno esas cosas son las que tenemos que acordar no digo yo por ahí 9 por 9 da 81 la raíz de 81 es 9 10 por 10 da 100 la raíz cuadrada de 100 es 10 11 por 11 da 121 por eso la raíz cuadrada de 121 es 11 siempre buscás un número positivo que multiplicado por sí mismo de el radicato bueno ese número es 11 11 por 11 da 121 tiene que ser un número positivo más bueno y acá fijate que vas a buscar un número claro la raíz cúbica si es negativa negativa un número que multiplicado por sí mismo del radicando pero multiplicado por sí mismo tres veces y ¿sabes qué? bueno creo que te lo dije hace unos instantes ¿no? 3 por 3 por 3 da 27 4 por 4 por 4 da 64 5 por 5 por 5 da 125 5 por 5 25 y por 5 125 quiere decir que la raíz cúbica de 125 es 5 pero claro como tengo menos 125 la raíz cúbica va a ser menos 5 bueno signo positivo jamás te va a cambiar el signo de lo que está en el paréntesis ¿eh? así que acá quedó 11 menos 5 bueno y si a 11 le restamos 5 ¿cuánto nos va a dar? 6 ¿verdad? 6 tenemos otro ejemplo terminado vamos por otro bueno y en este ejemplo es donde yo te quiero mostrar alguna estrategia porque fíjate ahora la raíz cúbica de 729 claro ¿qué número multiplicado por sí mismo tres veces da 729? yo lo sé es el 9 9 por 9 y por 9 da 729 también uno por supuesto que con una calculadora puede probar 6 por 6 por 6 ¿cuánto da? da 729 no 7 por 7 por 7 tampoco 8 por 8 por 8 tampoco pero bueno es 9 de todas maneras te voy a mostrar un truco por lo menos para cuando los números son grandes ¿cómo lo podemos resolver? bueno a ver primero hagamos el ejercicio te decía que tengo menos 5 menos y acá el número que he multiplicado por sí mismo tres veces da 329 es 9 como la raíz cúbica de número negativo da negativo aquí me va a quedar menos 9 fíjate esto te quedó menos y menos con lo cual merece que le coloquemos paréntesis nunca dejamos menos y menos bueno sigamos menos 5 ¿ves? el signo negativo delante de un paréntesis el signo negativo delante de un paréntesis te cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis o sea que aquí nos va a quedar más 9 esto es lo que habitualmente vos escuchás como menos con menos más ¿qué es lo que ocurre aquí? el signo menos significa lo contrario o sea que aquí si yo leo dice menos 5 y lo contrario de menos 9 que es más 9 bueno ahora nos quedó menos 5 más 9 o sea 9 menos 5 queda 4 bueno ahí tenemos el resultado y me quiero concentrar ahora en la raíz cuadrada cúbica de 729 porque no sé si vos te vas a acordar o si te va a gustar empezar a probar 8 por 8 por 8 7 por 7 por 7 9 por 9 por 9 hasta que te dé 729 déjame mostrarte algún truco para poder resolver la raíz cúbica de 729 a ver fíjate resulta que yo quiero la raíz cúbica de 729 sin usar la calculadora y sin empezar a probar a probar este número por número a ver cuánto da bueno vamos a tomar el 729 y lo vamos a descomponer en factores primos que por ahí es más sencillo fíjate si a 729 se lo puede dividir por 3 ¿sabes por qué sé que se lo puede dividir por 3? ¿sabes cómo me di cuenta que a 729 se lo puede dividir por 3? mirá suma las cifras 7 y 2 9 y 9 y 18 te queda 18 que es divisible por 3 pero si no te das cuenta que 18 es divisible por 3 suma de nuevo la cifra 18 1 y 8 da 9 y 9 es divisible por 3 porque 9 es 3 por 3 por eso me di cuenta que es divisible por 3 bueno si a 729 lo divido por 3 me da 243 que también es divisible por 3 fíjate 2 y 4 6 7 8 y 9 la suma de la cifra da 9 que es divisible por 3 bueno lo divido por 3 y esto me da 81 si a 81 lo divido por también 8 y 1 9 es divisible por 3 a 81 lo puedo dividir por 3 y cuánto da 27 ves que 27 también es divisible por 3 fíjate 7 y 2 9 o sea que es divisible por 3 bueno el 27 lo divido por 3 y me da 9 al 9 lo puedo dividir ya por 3 por supuesto cuánto da 3 y al 3 lo divido por 3 y me da 1 fíjate cómo es 729 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 cuántas veces fíjate 1 2 3 4 5 6 está bien 3 a la sexta es 729 o sea que yo tengo raíz cúbica de 3 a la sexta bueno cuando hablamos de raíces y exponentes vos podés dividir al índice y al exponente por el mismo número y no cambias nada entonces fíjate si yo al 3 de la raíz cúbica lo divido por 3 no te lo quiero escribir acá pero cuánto queda si lo divido por 3 queda en 1 desaparece la raíz y si al 6 lo divido por 3 quedan 2 ¿verdad? entonces fíjate lo que hice al 729 lo descompuse el factor es primo entonces lo voy a escribir como 3 a la sexta claro la raíz cúbica de 3 a la sexta ¿qué puedo hacer? a ambos al índice y al exponente a los 2 lo divido por 3 si al 3 lo divido por 3 me quedan 1 o sea que la raíz desaparece y si al 6 lo divido en 3 quedan 2 ¿cuánto me dio esto? 3 a la 2 ¿y qué es 3 a la 2? 3 por 3 que es 9 ¿ves cómo saqué la raíz cúbica? la raíz cúbica de 729 después bueno dentro del ejercicio te fijás los signos y demás pero ahí estaba el truquito que te quería mostrar vamos al próximo ejemplo bueno vamos al último ejemplo fíjense ya borré todos los enunciados bueno raíz cúbica de menos 512 te dije raíz cúbica si es de un número negativo da negativa o sea que aquí esto nos da negativo bueno ¿qué hay que pensar? un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de 512 viste que te decía recién 5 por 5 por 5 te daba 125 bueno ¿sabés quién es? es 8 8 por 8 da 64 y por 8 da 512 es 8 la raíz cúbica de 512 y la de menos 512 menos 8 a esto hay que arrastarle 1 y claro si debes 8 y debes 1 debes 9 o sea menos 8 menos 1 es menos 9 pero claro quiero volver a mostrarte este truquito un truco para poder resolver estas raíces que por ahí no nos vamos a acordar mentalmente por ahí algunos sí se acuerdan o tienen ganas de probar 7 por 7 por 7 8 por 8 por 8 a ver cuánto da la raíz cúbica fíjate tomo el 512 512 yo te contaba antes que cómo te dabas cuenta si era divisible por 3 bueno ahora te digo este número es par y todo un número par es divisible por 2 y ¿sabés cuánto te da? la mitad o sea que yo 512 lo divido por 2 ¿y cuánto me va a dar? igual me va a dar la mitad 256 ¿por qué lo puedo dividir ahora? por 2 y ¿qué me va a dar? la mitad de 256 128 de nuevo par lo divido por 2 y me da la mitad ¿la mitad quién es? de 128 64 y lo divido por 2 y me da la mitad 32 y lo divido por 2 y me da la mitad 16 y lo divido por 2 y me da la mitad 8 y lo divido por 2 y me da 4 y a 4 lo divido por 2 y me da 2 y a no lo divido por 2 y me da 1 fíjate lo que hemos logrado 512 fíjate es 2 por 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 2 ¿cuántas veces? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 512 es 2 elevado al exponente 9 entonces como yo tenía raíz cúbica de 512 ¿no? quiere decir que tengo raíz cúbica de 2 a la 9 no puse el signo menos acuérdate que bueno eso lo podemos hacer aparte o sea si la raíz cúbica es negativa y un número negativo sabemos que va a dar negativo ¿eh? por eso no puse el signo acá bueno ¿qué te proponía? vos podés dividir el índice de la raíz y el exponente por un mismo número fijate tenés 3 y 9 dividamos a los dos números por 3 si al 3 lo divido por 3 me queda en 1 o sea que desaparece la raíz y si al 9 lo divido por 3 me queda en 3 conclusión ¿cuánto dio todo esto? dio 2 la raíz desaparece ¿no? 2 a la tercera claro 2 a la tercera es 2 por 2 y por 2 2 por 2 4 por 2 8 ¿ves como me di cuenta o como razoné que la raíz cúbica de 512 era 8 y si es de menos 512 será de menos 8 su resultado bueno espero que haya quedado claro no te quedes con dudas las cosas que no entiendas pasamelas por whatsapp por facebook por paloma mensajera por lo que vos quieras escuchame una cosa quiero que sepas algo matemática está al alcance de todos que nadie te haga creer que no servís para matemática matemática está al alcance de todos esto no es difícil esto simplemente un poco de práctica o bastante de práctica pero no es difícil 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 es criar hijos nos vemos en la próxima chau chau hola chau Gracias.